Nos educan en el modelo del éxito. Nos dicen desde muy chiquitos que tenemos que buscar el éxito y que todo lo que tenemos que hacer es llegar a ese lugar y que lo que hay que hacer con el fracaso es evitarlo a toda costa. El fracaso es malísimo, huyamos del fracaso y así lo que pasa es que crecemos con miedo, miedo al fracaso. Vamos a Google y metemos fracaso. Y especialmente vemos imágenes. ¿Qué nos dicen las imágenes en Google acerca del fracaso? Fíjense esto. Son imágenes en una paleta de grises. Tipo oscuro, medio lúgubre, gente agarrándose la cabeza, cayendo en picada. Claro, esas son las asociaciones que tiene la palabra fracaso. Son todas malas.